No podemos demandar a una periodista solo porque repitió información en libertad de medios. La vi. Libertad de medios, ¿ok, Rubén? Sí. Dios, con todo lo que está pasando en el mundo, ¿vienen a jugar a mí? Tenemos que pensar en algo, ¿ok? Hay que darle la vuelta a esto. Quiero que vayas pensando, no sé, en una campaña para la alcaldía, por ejemplo. ¿Estás hablando en serio? Yo creí que lo estabas diciendo solo por desconcertar. Estoy hablando muy en serio. Este país ha demostrado que cualquiera puede ser gobernante. Tuvimos a Reagan, un actor de cuarta. A George Bush, hijo, el hijo bobo de papá. Y ahora tenemos a Estevo Casas, payaso de los medios. Dime una cosa. ¿Te hice malo en que un hombre que ha pagado su deuda con la sociedad quiere el bien común de la gente? Escúchame bien, Rubén. Yo amo esta ciudad. Y me encantaría ser su alcalde. Ok. It's your money. Mónica Robles. Atiéndela. Mónica, ¿cómo está? Bien. Solo que surgió algo y voy a tener que adelantar el próximo envío. ¿Tienen algún problema con eso? ¿Adelantar el envío? Ningún problema, estamos de acuerdo. Pero sería la misma cantidad. ¿Qué gallas que tiene esta vieja? Pásame. Permítame. Tony quiere hablar con usted. Mónica. Don Tony. Oye. Ya sabes que me encanta la gente con iniciativa, pero también la gente que pueda garantizarme el 100% de la calidad del producto. Si es así, estaré contento. Puedo garantizar su pureza y es el doble de mercancía de la última vez. Bueno, pues entonces mándamela. ¿Vamos a utilizar la misma ruta? ¿Misma ruta, Rubén? Sí, la misma ruta. Misma ruta, Mónica. Perfecto. Esta vez lo vamos a enviar directamente desde Colombia. Solo vamos a parar en México para cargar combustible. Ok. Te estaré esperando entonces. Chao. Me gusta mucho esta mujer. Creo que la voy a utilizar para algo más que para ponerle una trampa a los casillas. ¿Tan difícil? Tienes que entender que quise estar apartada de todo, sola. Ahora, teniéndote aquí, siento que eché por tierra todo lo que había logrado en estos días, Jorge. Malo es. No, Jorge, no me la entiendas. Pero para mí no es nada fácil verme todos los días en el espejo y repetirme, Esperanza murió. Ahora soy Marta Rangel. Acostumbrarme a que me llamen así en el súper, en el banco, en la escuela donde trabajo. Porque, ¿qué crees? Trabajo en una escuela. Mira, tú no tenías por qué dejar de ser quién eres. Habíamos llegado, me acuerdo. Jorge, yo me vi aquí sola, en esta casa. Y me tenía que dar una oportunidad a mí. Jorge, yo te iba a buscar después que pasara toda esta crisis. Y de verdad es tan fácil para ti manejar esto así, con tanta frialdad, con tanta asepsia. No somos niños, somos adultos. Jorge, si yo no me quiero comportar como un adulto contigo, y si no puedo comportarme como un adulto, no me pidas que sea racional toda mi vida, lo he pensado todo. Pero contigo salte todo también. No me pidas que te deje. No me pidas que te olvide. Porque yo lo único que quiero es temerte. Ya está todo listo. HK, 1929T. Ahora sí, llámale a tu marido. ¿Qué pasó, mi amor? Estoy aquí en la torre de control con mucho trabajo. ¿Algún problema con los niños? ¡Te voy a nadar! Escúchame bien, Jombo. Vé con tu vieja y tus chamacos. Si lo quieres escribiendo vivos, me vas a tener que dar el plan de vuelo de un avioncito. ¿Quién habla? ¡Cállate y escribí, loco! No quiero que te oigan. Acordate que tenemos a tu familia. Me vas a decir el plan de vuelo del avión que te voy a decir, ¿me entendés? Y mira a la marido, que salió del instituto y es la diseñadora mexicana más importante de toda Europa. ¿Verdad? No le creas a mi, sí. Tilar, es una exagerada. Pero lo que sí les puedo decir es que esa piedra de Esmeralda es realmente hermosa. Es una de las mejores que he visto. Sin duda podemos hacer cosas muy padres. ¿Creen que pudieran conseguirme más de estas? Todas las que te haga falta. Yo necesito que esto sea una producción a gran escala, ¿oíste? Vamos que por las Esmeraldas no te preocupes que está todo arreglado. HK. 19-29-T. No tengo ese avión registrado. Ah, no lo temé. ¡Date, ve! ¡Le doy un plomón a tu chasera! ¡No, no, no, no! ¡Eh! No les hagan nada, por favor. Yo hago lo que me diga. Ya. Ya apareció. Ya. Van a cargar combustible en Sonora. En el aeropuerto de Ciudad Obregón. ¡Ah! ¡Shh! Soy yo, homie. A ver, suelta la sopa, skinny. Te lo dije, homie. Tenían que cargar gasolina en alguna parte. Van a aterrizar en Sonora, ya tengo las siglas. Ay, qué güera tan p***o. Aunque se quiera robar las estrategias del Aurelio. Pues ni modo se la va a tener que pellizcar. Ahí cualquier cosa te hablo, vato. Dale. Lemón. Vamos a seguir con la misma pista. Ya sé qué es lo que vamos a hacer. Ya voy, p***. Este es el spray.